¡Mucho gusto! ¡Yo soy fabulosa! ¿Quieres bailar? ¡Mírame! Yo llego en los sueños Hay que volar La meta es ganar Te tienes que esforzar Tengo un plan número de 17 Enlaces químicos y electrones valencianos Y abrí en la sala de supes hasta dormidas Y brándome a dar apoyo Yo llego junto al bailar ¡Mucho gusto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!